Entonces, pues de acuerdo con la presentación, pues yo fui del equipo que trajo por primera vez a Colombia Linux hacia el año 1993. Eso quiere decir que ya tengo 27 años de experiencia en este mundo del software libre y creo que pues eso me da un poquito de autoridad para contarles a ustedes las razones por las cuales es importante utilizar el software libre. Como yo le digo a mis alumnos en la Universidad Javeriana, la idea no es desechar absolutamente todo el resto del tipo de software, pero sí es que como informáticos tenemos que tener una forma asertiva de elegir el software para nuestra vida profesional. Hay que tomar las decisiones con berraquera, como se dice acá en Colombia. No sé si estará mal dicho allá en Argentina, pero acá se dice berraquera no joda. Bueno, entonces, la charla llamada por qué utilizar software libre, pues les voy a contar 7 razones que yo he identificado durante estos 27 años. La primera razón es esta, por qué es libre. No es de sorprenderse que el licenciamiento no cuesta. Eso, pues digamos que es una razón importante, pero no es la única. Hay muchas otras cosas que vienen del costo total de propiedad. El costo total de propiedad tiene muchas más variables. La integración con otras herramientas, la capacitación del personal. Digamos, un proyecto de software libre a corto plazo puede llegar a ser tan o más costoso que un proyecto de implementación de software privativo. Pero, si uno piensa a largo plazo, en ese momento es cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia económica del software libre. Porque al adoptar tu software libre, tú te vas a estar ahorrando plata y mucha, mucha, mucha plata para mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, no estamos hablando de solamente el día de hoy. Bueno, entre las razones por las cuales es libre, pues uno puede identificar que se puede conocer y modificar el código. Hay mucha gente que dice, bueno, es buenísimo la verraquera, pero es que yo no soy geek, entonces a mí de qué me sirve el código. Pues, sí, no te sirve a ti el código, pero tú puedes contratar a una persona para que coja un software libre que ya está desarrollado, que tiene ya una base fundamentada, promisoria de algo que tú necesitas y lo puedes ajustar en vez de desarrollar todo desde el principio. Si lo vas desarrollando desde el principio, obviamente te va a salir muy costoso. Si tienes el código fuente, pues vas a poder partir desde una parte importante. Otra razón es que la libertad es perpetua. La licencia GPL garantiza que el software libre, pues no va a caducar esa promoción de lanzamiento. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con mercachifles, como por ejemplo MySQL o Java. Resulta que MySQL es una herramienta, una base de datos que se promociona como que es open source, pero uno se va a mirar las licencias y dice, sí, tiene las características de open source, pero hasta que tú llegas a cierta cantidad de usuarios, hasta que la base de datos llega a cierto límite, y a partir de ahí empiezan a cobrarte. Entonces, ¿es libre? No, esa no es libre. Pero ellos dicen que son open source y realmente la licencia de MySQL, pues realmente no es que sea tan libre como lo vemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mercachifles. También Java, pues una de las víctimas de Java es Google. Resulta que Google comenzó a utilizar Java y a desarrollar todas las aplicaciones de Android cuando Java era Sun Microsystems. Una vez Sun Microsystems es comprado y adquirido por Oracle. Oracle pone a sus abogados a leer la minucia de los contratos y resulta que, si bien la base de Java es una cuestión libre, hay muchos módulos y muchos adendos que no son libres. Y entonces cuando estuvieron desarrollando Android, resulta que encontraron que utilizaron esas librerías y Oracle tiene demandado a Google por haber utilizado eso y no compartirle una parte de esa gran tajada del ponqué que se llama Android. Entonces, fíjense que Java, pues hay un Java que se llama Open Java. Ese sí es abierto, ese sí es libre. Pero ¿por qué la gente no lo utiliza? Ah no, es que no tiene esto, no tiene esto otro, no tiene esta otra cosita. Y resulta que es que esas otras cositas no son libres. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a elegir un software para un proyecto porque uno puede caer en la trampa de pensar que algo es libre y realmente no lo es. Y pues si cayó Google, ¿por qué no voy a caer yo? Bueno, puedes usarlo inclusive con fines comerciales. Es decir, tú puedes utilizar Linux para desarrollar, por ejemplo, programas que sean protegidos con licencias privativas. Tú puedes utilizar GIMP, que es el editor de imágenes, para hacer un logo y venderlo porque tú eres un diseñador gráfico. Y la producción que tú hiciste utilizando esa herramienta es claramente una cuestión comercial. Hay mucha gente que piensa que el software libre, como es libre, entonces no se puede utilizar para absolutamente nada que no sea regalado. Y eso es falso, es muy falso y es más, hay muchas corporaciones, muchas megacorporaciones que se apalancan el software libre para poder darse publicidad, para poder hacer muchos trabajos que no podrían hacer sin el software libre. Bueno, aparte de eso, tú tienes toda una comunidad a tu servicio. La libertad construye comunidad. Y al construir comunidad, tú vas a tener un equipo de desarrolladores que están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 335 días del año. Porque en todo el mundo están los desarrolladores haciendo software libre. También vas a tener capacitación, hay centenares de tutoriales, hay centenares de herramientas en video que puedes conseguir fácilmente en cualquier portal de videos con tutoriales para utilizar estas herramientas. Los foros de discusión son fantásticos. Generalmente, a mí rara vez me pasa algo que yo no pueda buscar en los foros de discusión y encontrarme que ya a alguien le pasó y ya está solucionado. Y realmente solucionar el problema no es difícil con el software libre. También tenemos una red de beta testers, que son personas que utilizan la última versión, la que todavía no está finalizada de probar, y le hacen revisión y cada vez que encuentran un bug o hacen un reporte y le avisan al equipo de desarrolladores que mejoren. En la comunidad también hay una cantidad de traductores en las cuales tú puedes participar. Tú puedes ayudar al software libre y así no matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Devolver algo de lo mucho que nos ha dado el software libre. No, que yo no sé programar. Ok, puedes traducir, puedes ayudar a traducir las páginas web, puedes ayudar a traducir los manuales, puedes ayudar a traducir a diferentes idiomas, inclusive a las lenguas nativas de tu región. Bueno, entonces digamos que para cerrar este primer acercamiento a las razones por las cuales se debe utilizar el software libre, nos vamos a ir hacia el lado de la piratería. La piratería es el peor enemigo del software libre. Si la gente en vez de piratear software, tuviera que comprar y hubiera una cultura de ser formales y de pagar por lo que estamos usando, la gente no utilizaría software privativo y estaría buscando alternativas y habría encontrado hace muchos años que el software libre les ofrece una cantidad de opciones gigantescas que les permiten a ellos utilizar y hacer prácticamente lo mismo que se hace en software privativo. Me encontré ese artículo que está ahí en la parte inferior de la pantalla, digo ya, que dice www.cronista.com.negocios en donde dice que el negocio, la comercialización en el año de Argentina de software alcanza los 802 millones de dólares, pero que resulta que el 70% corresponde a software que es pirateado. Estamos hablando que 550 millones de dólares corresponden a piratería, pero el problema no hay solamente. Resulta que los incidentes cibernéticos de hackers, de personas que están haciendo violencia cibernética, rompiendo la integridad de la información, rompiendo la confidencialidad de la información y la disponibilidad de la información, generan daños por alrededor de 400 millones de dólares al año en Argentina. Si nosotros sumamos esos 550 millones de dólares con los 400 millones de dólares de los incidentes cibernéticos, encontramos 950 millones de dólares al año, que los podemos volver 79 millones de dólares al mes, y eso quiere decir que hubiéramos podido pagar con esa plata un ejército de 10 mil ingenieros a 7 mil 900 dólares mensuales. Les aseguro que si ustedes me pagan 7 mil 900 dólares mensuales, yo me voy enseguida a vivir allá a Argentina, acompañarlos en esa gran cruzada por la legalización del software y por la reducción de esos incidentes cibernéticos. Y digamos que ahí estamos empatados, no hemos ahorrado, bueno, ok, que me quieren pagar la mitad, tal vez lo pienso por los 4 mil dólares que me están ofreciendo. Bueno, la segunda razón, la segunda razón es que es fácil de usar, el software libre es fácil de usar. Aquí en mi tierra decimos la misma gallina, solo que es peluca. Yo no soy de Bogotá, yo soy de la costa atlántica de Barranquilla, vivo en Bogotá, pero soy de Barranquilla. Y allá pues tienen, tienen este dicho, la misma perra pero con diferente collar. Estamos diciendo que en software libre no estamos hablando de terminales y comandos que solamente los gurús conocen, cosas que son totalmente ininteligibles para el humano normal, sino estamos hablando que hay software para muchísimas cosas y que funciona muy bien. Eso sí, no vas a encontrar exactamente lo mismo. Vas a encontrar software parecido, software similar, que va a tener ventajas y va a tener desventajas. Van a ser unos más fáciles, otros más difíciles. Es decir, no es lo mismo, pero es muy parecido y te puede solucionar la vida sin necesidad ni que piratees ni que compres software privativo. Vean, aquí tenemos varios ejemplos. Comenzamos con el LibreOffice, con el que estoy haciendo aquí la presentación. Pues es una herramienta con toda la suite de oficina. Entonces ahí estamos viendo la hoja de cálculo, estamos viendo unos gráficos en 3D de Pi, muy bonitos. Este es un software que se llama GIMP, es el equivalente al Photoshop. Es un software que me permite a mí manipular imágenes. ¿Qué es manipular imágenes? Es, por ejemplo, que yo me tomé una foto con mi papito que en paz descanse hace muchos años y yo dije, bueno, voy a editar una charla en Salta, Argentina. Entonces, pues me fui a través de Google, me metí al Street View y encontré esta foto muy bonita de una plaza que considero que debe ser representativa de Salta, porque es bien bonita. Tomé mi foto y entonces para la promoción del evento yo les pude decir, no, es que yo estuve allá en Salta hace unos años conociendo su pueblo. Entonces, esto es lo que hace GIMP y no es muy difícil de utilizar, es una herramienta muy buena y es una herramienta muy pulida. Yo sabía que les iba a gustar. Bueno, siguiendo con herramientas Octave, SciLab, herramientas equivalentes al software MATLAB, que es tan, pero tan, pero tan absolutamente caro y con el que ustedes pueden arrancar a hacer las implementaciones de lo que ustedes necesiten y estudiarlo, analizarlo, mirar el código fuente es una gran ventaja con este software que se llama SciLab. Este software se llama Inkscape. Me sirve a mí para hacer gráficos vectoriales, gráficos de esos que cuando yo hago un zoom hasta lo más cerca no se me va a pixelar porque la gráfica está hecha, es indicando, en vez de decir el círculo, son estos puntos de alrededor. Estoy diciendo, este círculo es este centro con este radio y no importa qué tanto zoom yo haga a uno de los arcos, el arco se va a ver bien definido. Esa herramienta Inkscape es muy buena, vea, por acá la tengo en funcionamiento. Ahí estaba haciendo, por ejemplo, un gráfico en Inkscape. Este gráfico en Inkscape hablaba de la ISO 9000. Entonces ahí para mis clases en la Escuela Superior de Guerra, pues tenía toda esta información, todos esos gráficos bien bonitos hechos en Inkscape. Bueno, este software se llama FreeCAD. FreeCAD es un equivalente al AutoCAD y vean, ahí está un motor y ese motor está hecho y ahí se ven los, o sea, yo puedo despiezarlo, ahí están los pistones, ahí está todo con el full dibujo técnico que uno necesita y no tiene nada que envidiarle a AutoCAD o a MicroStation, que serían sus equivalentes en software privativo. Bueno, este software se llama Blender, sirve para hacer modelaje 3D, lo utilizaron en Spider-Man 2, lo han utilizado en Titanic, lo han utilizado en Intensamente, en muchísimas películas han utilizado este software que se llama Blender y sirve para hacer modelaje, vean, los modelos que hicieron para la película, y con esos modelos se hicieron varias de los storyboards que se necesitaban. Y hay software para todo, vean, este por ejemplo, un autedit, es un software para escribir música y ahí pueden ustedes ver que ahí está el piano y ahí está el, bueno, tres temas de piano, las campanas, o sea, toda la música está escrita ahí, entonces hasta para músicos hay herramientas. Esta herramientica, vean, les voy a compartir mi pantalla completa, esta es la pantalla que yo estoy viendo, aquí en esta pantalla, pues ustedes pueden ver, pues que aquí está la escena, las escenas que yo estoy compartiendo y yo puedo ir cambiando a Link Escape, a mi pantalla con el video, al navegador, puedo ponerles una terminal y hacer aquí comandos, entonces puedo aquí ir escribiendo cosas y explicándole a mis alumnos cómo se utiliza Linux, puedo volver a mostrarles mi video en grande o volver a la presentación. Esta herramienta se llama OBS Studio. Ese OBS Studio, pues es una herramienta muy buena que me permite a mí hacer todas esas escenas, poner ese fondito, ese fondito que se ve por acá, que salen unas pelotitas que van subiendo y que van subiendo, ese fondo está puesto con OBS, igual que aquí abajo, entonces yo tengo la publicidad de mi empresa, que aquí arriba tengo el URL de la empresa, toda esa organización se hace entre Inkscape, GIMP y OBS Studio. Entonces, esta es una herramienta fantástica para compartir la pantalla, para hacer presentaciones en video. Bueno, tercera razón por la cual utilizar software libre, por su estabilidad a largo plazo. No sé si todos los que vean este video se van a acordar de WordStar, WordStar seguramente muchos nacieron después de que WordStar ya no existía, pero les voy a contar qué pasó con WordStar. WordStar era una herramienta que utilizaba todo el mundo, era el office de los 80. En los 80 el que no sabía los comandos de WordStar para escribir no era usuario de computadora, era un analfabeto y todo se manejaba a través de esas pantallas. ¿Qué pasó con WordStar? Resulta que WordStar un día quebró y quebró de una forma abrupta y los socios se agarraron y se jalaron las mechas y dijeron, lo que no es para mí que se lo corran, coman los perros, enterraron el software y dijeron, nadie más puede volver a dar soporte sobre este software WordStar. ¿Qué pasó? Pues que el software iba avanzando, el hardware iba avanzando, cada vez salían mejores máquinas y el software no podía quedarse en el mismo WordStar de siempre. Entonces la gente tenía que ir modernizando su procesador de palabras pero resulta que WordStar ya no existía. Entonces ya no podían seguir utilizando ese WordStar como lo estaban utilizando antes. ¿Cuál fue la conclusión del asunto? Que les tocó meter millones y millones de dólares a la migración de WordStar a WordPerfect que era el sucesor de WordStar. ¿Y qué pasó con WordPerfect? Que se quebró. Y cuando se quebró WordPerfect entonces tocó pagar miles y millones de dólares para pasar todos esos documentos a Word de Microsoft que afortunadamente no se ha quebrado desde allá para acá. Pero pónganse ustedes a pensar cuántos folios de procesos judiciales estaban en WordStar que tocó cambiar a dos plataformas. ¿Cuántas leyes de la República? ¿Cuántos contratos? ¿Cuánta información acerca del desarrollo de licitaciones públicas? No, 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 no. ¿Cuánta información tenía el gobierno cautiva en ese formato del WordStar que quedó clavado el gobierno y le tocó cambiar de plataforma y no sólo una sino dos veces porque fueron dos quiebras de dos empresas diferentes hasta lograr llegar a una que logró la estabilidad en software libre eso no sucede ustedes no son esclavos de los formatos privados digamos que hoy en día no pasa la quiebra de las empresas pero no sé si ustedes recuerdan que uno utilizaba los documentos que uno grababa en word los guardaban punto doc y un día a microsoft se le ocurrió cambiar y decir no ahora voy a utilizar doc x y al que no le gustó pues no importa porque mi contrato que es la licencia de maestro no dice nada de que yo tengo que mantener el formato el que quiera utilizar las mejoras puede utilizar doc x el resto lo que pasó que a un pocotón de gente le empezaron a llegar documentos en doc x pues les tocó actualizarse porque no lograban leer los documentos que los que estaban en la última tecnología les mandaban y es que el doc x era un formato elegible en un formato escondido era un formato que o te compras la nueva versión de office o no te puedes comunicar a la gente entonces ya próximamente microsoft sacará el doc doble x y el doc triple x y quien sabe cuánta pornografía más en cambio en software libre el open office el libre office manejan una cosa que se llama el open document format que es un estándar iso es un estándar iso que lo pueden encontrar en esta página iso punto rg slash standard slash 59 302 punto html es el estándar iso 26 mil 300 aprobado por la iso que nada más cambia por consenso y cuando cambia a todo el mundo le cuenta cuáles fueron los cambios de la versión eso que quiere decir que tu documento que está almacenado en punto o dt un punto o de ese buen punto o de p que son los formatos de libre office van a estar legibles por toda la eternidad porque no va a haber nadie que no pueda leerlo porque la explicación del formato es pública es consensuada y todo el mundo tiene acceso a ese formato y si no pues vayan también revisen por ejemplo yo tengo el artículo de que adobe aquí en este en este enlace que aparece aquí arriba adobe amenaza demandar a quienes utilicen versiones antiguas de photoshop resulta que adobe cambió el photoshop y el nuevo photoshop funciona en la nube y entonces dijo vea el que utilice todavía el photoshop viejo el que funciona en el desktop lo voy a demandar y ahí está el artículo en donde pueden leer más acerca de ese asunto si cosas como por ejemplo que ahora con vamos a ver people soft a la nube y qué pasa con todos los desarrollos que yo tengo resulta que la universidad javeriana donde yo trabajo como profesor de cátedra que invirtió un montonorón de plata en hacer desarrollos para el people soft que funcionaba en los servidores de la universidad javeriana y ahora con le dio porque ahora todo está en la nube y ya todos esos desarrollos que hizo la javeriana pues ya no importan porque es que ahora toca mudarse para la nube y están en unos líos legales porque pues ahora con no va a ceder por un negocio con una universidad en una universidad del tercer mundo que se llama la javeriana y toda la plata que invirtió la javeriana en eso pues se va a perder porque por el vaivén que tienen las empresas privativas hay muchas personas que me preguntan mi hombre y alguien puede comprar links porque es que yo escuché que ibm compró red hat 35 mil millones de dólares invirtió red e ibm en red hat la transacción más grande que ha habido en tecnología en la historia y también escuché que ahora con compró java y may 5 es que resulta que ni red hat ni java ni may 5 el son linux ni eran software libre red hat utiliza el software libre para vendértelo a ti para vender sus servicios de valor agregado pero red hat no es linux más bien escuchen que hay que revisar muy bien las licencias antes de utilizar el software porque pueden en gran parte como hizo google que no leyó bien la licencia de java y terminó demandado por ahora con por estar utilizando una cosa que no es libre y vean empresas como por ejemplo a por la por no hizo mac os x a por engaño no sé cómo se ven cómo se diga en argentina engañar aquí cuando uno engaño un carro es cuando uno le mete un óxido nitroso y le pone no sé una carrocería más fuerte y le pone una pintura especial para que sea más bonito metalizada de la cuestión se llama engañar acá entonces resulta que apple no hizo o mac os x solamente tomó next 10 de open 10 y otro sistema operativo que se me escapa de la memoria los junto les montó una cantidad de cosas y apple volvió ese software que era software libre lo volvió mac os x que es un software privativo resulta que las licencias open source de esos software y si hubiera hecho con si lo hubiera tratado hacer con linux no hubiera podido porque la licencia de linux prohíbe que se cierre la licencia pero la licencia de estos software open source que les acabo de mencionar si permitían cambiar la licencia entonces a los trabajos derivados entonces lo que hizo apple fue que cogió como base estos tres sistemas operativos los unió los mejoró les puso su interfaz lo llamó s x y lo que ahora lo vende como su sistema operativo privativo entonces fíjense que esa otra empresa que está aprovechando los grandes beneficios del software libre porque si apple aprovecha el software libre yo no voy a poder aprovecharlo bueno una cosa bien importante en el software libre y su estabilidad es los forks que son los forks resulta que bueno aquí vemos una un timeline del star office desde que nació en 1985 en una empresa alemana que hacia el 2000 la compró son microsystems y en el 2001 2002 son microsystems dijo hoy eso es un gallo y no es mi negocio el tener esto pero me soluciona muchos problemas me soluciona el problema de que en solaris que mi sistema operativo yo no tenía una suite de oficina con open office con perdón con star office tengo la suite oficina pero también tengo el problema de que me toca mantenerla entonces voy a hacer una jugadita y es que voy a sacar un fork del star office y la voy a liberar para que la gente la pueda modificar mejorar y hacer comunidad alrededor de esa versión y es la llamó open office entonces eso está este puntito acá es lo que se llama esta esta división es lo que se llama un fork porque cuando hay varias divisiones de esas pues parece un tenedor entonces por el llaman fork y un tenedor que se está generando ahí pero ahí no termina la historia de libreoffice estamos hablando de hace 20 años aquí es donde va la historia de libreoffice resulta que el open office comenzó a trabajar y aquí se ve la línea del open office y resulta que ellos comenzaron a tomar unas decisiones que a la comunidad no le gustaron y entonces la comunidad en algún momento dijo no pues ustedes sigan con su open office y nosotros sacamos aquí la verde que es libreoffice y entonces como la comunidad no está de acuerdo con la forma como estaban trabajando el open office pues sacar una nueva versión utilizando el mismo código fuente y mejorándolo ellos porque porque es libre y ellos pueden hacer eso y fíjense que no solamente libreoffice hizo eso sino muchas otras versiones existen de libreoffice que están más de perno de libreoffice sino de open office todas basados en un código original de star office que al final fíjense que el open office lo soltó oracle y se lo entregó al proyecto apache aquí están azul entonces fíjense esa esa maraña que yo estoy poniendo ahí lo que significa es hombre si el proyecto es bueno es interesante y a mucha gente le interesa que la cuestión progrese que la cuestión mejore no importa que hay una empresa por detrás que esté tomando ciertas decisiones tú puedes tomar el proyecto en donde quieras abrir un ford y seguir por tu lado sin importar lo que esa empresa no quiso escuchar de tu voz entonces esta estabilidad a largo plazo pues es una razón importante para utilizar software libre bueno la cuarta razón es que seguro resulta que a mayor cantidad de ojos mirando un código mayor es la eficiencia en identificar los box es que hay mucha gente que dice no es que el software libre como como el código fuente lo puede ver cualquiera eso este cualquiera puede encontrar las vulnerabilidades y meterse no eso no es cierto si tú tienes un software bien desarrollado no importa que conozcan la mejor dicho todo el mundo sabe cómo funcionan los candados en los candados en las casas que no pone con llave todo el mundo sabe cómo funcionan los candados pero si no tienen la llave no tienen forma de abrir el candado bueno si hay formas pero luego les muestro cómo es para generarles poquito de paranoia pero que pero 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 los candados y el mecanismo de funcionamiento del candado todo el mundo lo conoce son las guardas una llave que mueve las guardas unos resortes y un cilindro que se mueve y es un mecanismo muy sencillo cuando uno lo mire lo entiende pero si tú no tienes la llave no puedes abrir el candado esa es ese es el mecanismo de seguridad de los candados si es lo mismo que pasa con el software libre si tú tienes el código fuente disponible pues si va a haber mucha gente que va a estar que el que pueda encontrarle huecos de seguridad pero muchos van a ser lo bueno los black hackers van a ser lo bueno y van a corregirlo y van a reportarlos para que se bloqueen y otra gente que son los black hackers que son los que van a atacar y van a buscar violentarte por eso hay que tener el software libre siempre actualizado pero lo que sí es cierto es que el malware en linux es mínimo si los virus se pueden contar con los dedos de la mano los virus que han existido ya no existen porque es que cuando se encuentra un error pues se corrige es el código fuente de linux no se hace un parche sobre el sistema operativo que es lo que se llaman las vacunas si las vacunas es un parche tú no tú no corriges el sistema operativo si no haces una vacuna que funciona encima y que va a buscar los archivos que tienen ese virus y tratan de neutralizar el virus en los archivos pero el sistema operativo sigue siendo un lado en linux el sistema operativo es el que se arregla cada vez que se encuentra una una vulnerabilidad eso hace que la ventana y aparte de eso la ventana exposición es mínima porque porque resulta que el tiempo que hay desde el momento en que se reporta el virus o el la vulnerabilidad en linux hasta el momento en que se entrega a la gente la nueva versión es muy corto en el software privativo cuando se detecta una vulnerabilidad y se genera la reparación para esa vulnerabilidad pues eso tiene que ir a un comité comercial para decidir si eso va a ir en un service pack es gratuito si va a ser un programa que van a vender y entonces tiene que haber una decisión corporativa más allá de la decisión técnica en software libre la cuestión va rapidito y eso hace que la ventana exposición sea mínimo las correcciones son difundidas muy rápidamente en software libre y se soluciona la causa y no la consecuencia la seguridad no se puede vamos a pasar en ocultar el código fuente si ustedes basan su seguridad en que el código fuente está oculto tiene un gran problema y es que esconderlo implica que menos personas pueden verificar el código fuente y además el delincuente tiene a mano de compiladores el delincuente que quiere violar el software privado que no tiene el código fuente a la disposición pues tiene una cantidad de herramientas que pueden de compilar ese software privado y encontrar todas las vulnerabilidades igual que lo hace con el software libre eso no tiene ningún misterio hacer un compilador y aparte de eso sin la disponibilidad del código fuente proliferan una cosa que se llaman los huevos de pascua y los backdoors que son los huevos de pascua no sé si ustedes saben que si uno busquen easter eggs en google en donde quiera busquen huevos de pascua easter eggs en excel y van a encontrar que si ustedes se van a cierta casilla por allá la y j k 39 mil 335 y hacen control a q sale un simulador de vuelo o salen los créditos de los los programadores que participan en el desarrollo de excel o salen no se sale una cantidad de cosas y yo me pregunto ustedes pagaron por el office con simulador de vuelo ustedes pagaron un office para que hiciera hoja de cálculo y procesamiento de palabras no nadie pagó por él por el procesador de vuelo ese procesador de vuelo lo que hace es que con gestiona la el uso y almacenamiento del disco duro con gestión a su procesador con gestión un pocotón de cosas y las backdoors son puertas traseras por donde o puede salir información o pueden meterse delincuentes para entrar a tu computadora ser bestialidades entonces sin el código fuente disponible van a proliferar todo este tipo de cosas bueno la versatilidad es la quinta es la quinta razón con linux ustedes pueden recuperar hardware antiguo ahorita con este asunto de la pandemia resulta que mis necesidades de hardware se incrementaron muchísimo porque porque mis dos hijos ahora necesitaban computador acá en la casa y resulta que mi esposa tan que es médica también le tocó comenzar a hacer consulta virtual desde la casa entre ya no necesitaba yo solamente el computador para mí sino editaba otros tres computadores yo que hice cogí unos computadores viejos y les instale linux y quedaron funcionando pero buenísimo buenísimo todos los computadores están funcionando acá en la casa todos con la última versión de linux no con versiones viejas del sistema operativo porque porque linux es muy flexible y se puede instalar en computadores antiguos pero también se puede instalar en estos aparaticos en los raspberry pi o en los arduinos que son computadores que tienen un hardware con un almacenamiento muy pequeño con una red esos computadorcitos son del tamaño de una tarjeta de crédito son unos unos computadorcitos muy chiquitos pero que tienen todo lo que se necesita para hacer computación y ahí funciona linux y pues linux también funciona en los servidores que sostienen la nube en la supercomputación también funciona linux linux es el corazón de android y siendo linux el corazón de android pues ahora los retrovisores inteligentes los relojes inteligentes las neveras inteligentes la tostadora inteligente la aspiradora inteligente todos esos aparatos vienen con linux la gente no sabe que está utilizando linux pero todo lo que viene con android es porque ellos están utilizando linux hoy en día linux es el sistema operativo que más es utilizado en el planeta si ustedes lo reducen a desktop a computadores de escritorio si hay la mayor parte del mercado la tiene la tiene microsoft si el 10 por ciento del mercado se lo están luchando entre mac os x y linux y otros sistemas operativos menores pero si tú te pones a mirar los sistemas operativos de todas las cosas no solamente los computadores de escritorio linux es el sistema operativo que más se utiliza en el mundo también se puede utilizar para hacer containers si no quieres una herramienta para hacer containers un software libre con el cual se pueden hacer containers se puede hacer inteligencia artificial con linux se puede hacer big data con linux es más la mayoría de la gente que hace inteligencia artificial y big data lo hacen con linux la sexta la penúltima razón es por la alta calidad de linux yo no sé si ustedes saben que hay una competencia anual que se hace por llegar a los al top 500 de los supercomputadores más rápidos del planeta hasta hace ocho años habían algunos computadores que estaban en el top 500 que utilizaban sistema operativos diferentes amigos hoy en día absolutamente todos los computadores que están en el top 500 funcionan con linux todos todos y no no había ningún año desde hace cinco años que se haya metido en ese listado un sistema operativo diferente a linux eso que significa que no es que lo que pasa es que los que tienen supercomputadores no les alcanza la plata para comprar licencias y entonces utilizan software gratuito nombre es que el software libre es muy bueno es de muy alta calidad si ustedes no sé si conocen el condicionador de adrio de ladrones que funciona en el permilao en suiza en donde se descubrió la partícula de dios resulta que ellos en el permilao desarrollan una distribución que llama scientific linux y ellos utilizan linux porque utilizan linux porque es que ellos creo que generan algo así como al mes 5 petabytes de información o sea la información que está generando esta gente es absolutamente gigantesca y necesitan un sistema operativo muy bueno para poder utilizarlo en sus herramientas y ustedes tienen a su disposición el software libre que ellos utilizan para montar esa infraestructura tecnológica eso significa alta calidad resulta que hace unos 34 años cambiaron todas las estaciones de trabajo de la estación espacial internacional que es un satélite que orbita la tierra con 30 astronautas a bordo de diferentes países y resulta que cambiaron todas las estaciones de trabajo que habían allá que estaban en microsoft las cambiaron a linux lo que pasa es que la nasa y la la agencia espacial rusa y los japoneses no les alcanza para comprar la licencia de windows y entonces por eso fue que le montaron linux a los computadores de los astronautas será por eso o será porque querían ahorrarse un accidente que dijera este sistema operativo ha cometido un error fatal y se reiniciará aguanten la respiración durante 15 minutos mientras volvió a restaurar el sistema de generación de oxígeno creo que fue la primera y no la segunda bueno y estos aparatos que están en martes recorriendo desde hace años pues qué pasa donde se llegue a bloquear un aparático de esos no hay nadie que se ponga a ir hasta marte hacer el control al delete y ponerla a funcionar otra vez cierto no es el computador de esos aparatos necesitaban un sistema operativo muy robusto muy estable que funcionará permanentemente que no sé lo que no sé si ustedes saben que uno uno coge un windows 10 lo instala en un computador no le hace nada solamente reinicia por última vez el sistema y no toca ese computador ustedes no lo tocan solamente lo encendieron y lo dejan con una fuente de energía suficiente para que no sea para resulta que los 34 meses sacó un error y se bloquea porque no sé porque yo no le había tocado ni una sola tecla resulta que si eso sucede con la canta con el hardware que ha crecido y con la capacidad almacenamiento que ha crecido ya se han alargado un poquito los tiempos de breakdown que tiene el windows pero si ustedes enciende el computador un computador con con poquitos recursos con windows sino con los recursos normales al cabo del tiempo que hubiera pasado con un aparatico de esos con robos de estos que se hubiera pagado en marcio bueno las pantallas del dragón que la cápsula la última cápsula que llevó astronautas norteamericanos desde suelo norteamericano hasta la espaciopatación espacial internacional esos esas pantallitas que ven ustedes ahí en la foto están en linux si es una versión de linux hecha y ajustada y adaptada por space x para sus para sus para sus fines de manejar esa esa cápsula pero space x va mucho más allá resulta que space x tiene el proyecto starlink que el objetivo es subir 800 satélites en órbita en este momento ya tiene 60 servidores por satélite y hay 32 mil máquinas linux en órbita en este instante el objetivo es estar link es tener esta red de 800 satélites brindando conectividad desde satélite a todo eeuu y resulta que hoy en día hay 32 mil linux en órbita finalmente la última razón que yo les planteo es porque es confiable si hay credibilidad corporativa todo comenzó en los juegos olímpicos de 1996 cuando ibm dijo yo me encargo de publicar en la web los resultados de las olimpiadas de 1996 resulta que ibm nunca se imaginó la cantidad de gente tan abrumadora que iba a entrar a consultar los resultados de las olimpiadas y resulta que periodistas y el público en general los deportistas todo el mundo quería saber cómo eran los resultados y resulta que ellos tenían el servidor web de la ncdc a y subían el servidor y se caía y por allá había no sé un ingeniero de gafitas y con peinado así el amigo de vaca dicen acá y decían oiga porque no instalamos una cosa que se llama apache que esa vaina es gratuita y esa vaina va a servir que vamos a montar una cosa que es gratuita no es que esto es una empresa seria montemos segundo día competencias montemos internet information server claro esa vaina tampoco funcionó y fue hasta el tercer día de competencias que montaron el servidor web apache y el servidor web apache soportó la cantidad de acometidas desde todo el mundo durante todas las olimpiadas y en ese momento ibm se dio cuenta de que apache que era un software libre no era un software de juguete ni era un software de mamar gallo ni era un software de ensayemos a ver qué pasa sino que era un software serio que era un software que a pesar de que lo hacía la comunidad tenía una cantidad de reglas y una cantidad de cosas que lo hacían ser mejor que los otros conclusión ibm comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en linux y en empresas que apoyan el software libre hasta el año pasado que compró red hat por 35 mil millones de dólares una plata larga me gustaría tener la retención la fuente que le hicieron esa transacción pero no es la única empresa que cree en el software libre también está nobel nobel compró a la empresa suce que la distribución alemana mucho antes de que ibm comprará reja de su fase como en 2005 la compró también pues para porque nobel es uno de los grandes de las grandes de entre las grandes es chiquita pero es una de las grandes multinacionales de software y también estaba interesada en software libre google google utiliza centenares o sea todos los data centers de google están montados en linux si no existiera linux no existiría google ellos montan un data center que tiene como 64 mil procesadores en dos días son tres días y cuando ustedes cada vez que ustedes hacen una consulta en google están usando linux facebook el mismo software de facebook es un software open source ellos lo tienen abierto porque es que ellos saben que el negocio de ellos no es el software el negocio de ellos es una comunidad de 2 mil millones de personas ese es el negocio de facebook entonces el software ellos lo comparten para que lo comparten porque cada vez que tienen algún problema ellos le dicen a la comunidad oiga vea encontré este problema quien lo quiere ayudar a solucionar y hay gente que se dedica a ayudar a solucionar porque porque por curiosidad ahora y facebook en esa gente encuentra un buen personal para su empresa ellos no van a buscar ellos no piden hojas de vida para los programadores sino ellos lo que hacen es que publican problemas y los que lo solucionan entonces ahí sí comienzan echarle el ojo a este tipo está desarrollando muy bien está encontrando solucionar los problemas en twitter dicen hay una plétora de software libre que funciona cada vez que tú pones un trino en netflix tiene un software que se llama el caos man que este software un software bien divertido el caos monkey porque lo que hace el caos monkey es que coge tu servidores o todo el data center que tú tienes y es un único que comienza a acercados que comienza a pagar discos duros que comienza a pagar memoria ram que apague equipos y todo lo que para que existe el caos monkey para verificar la continuidad de negocio netflix que cuando se apague un disco duro se apague un servidor que el que está de reemplazo que el que está redundante de ese servidor entre a funcionar y que los clientes no se den cuenta que se cayó la herramienta y ese software caos monkey y eso fue libre apple pues ya les dije apple tiene el mac os x que es basado en open source y microsoft asur que es la nube de microsoft resulta que ya hace dos años y el año pasado mitad del año pasado sacaron un reporte que decía que más de la mitad de los servidores que habían en microsoft asur eran servidores linux porque microsoft love linux hombre porque ya encontraron la forma de sacarle platica entonces por eso es que hoy en día microsoft está muy del lado del open source porque porque ya tienen a microsoft asur y de ahí sacan una plata y una plata larga la gente prefiere comprar comprarle linux a microsoft que descargarlo gratuitamente hay una cosa que yo admiro mucho en microsoft y es la lealtad de sus clientes la lealtad que han logrado construir ha sido impresionante bueno esto era lo que lo que yo les quería contar quedó abierto a las preguntas que tengan por ahí que hayan surgido de antemano les doy muchísimas gracias por haberme escuchado mi rollo acerca de las razones que encontrado de por qué utilizar software libre ahí abajo van a encontrar los los enlaces en donde pueden descargar pues las memorias de la charla esto está protegido de ese de computing commons ustedes la pueden descargar y la pueden la pueden compartir la información que encuentran acá entonces ahora sí quedó atento a sus a sus preguntas